¡Uy, qué mala pinta, ¿no? ¡No pinta regula! ¡No pinta regula! ¿Se supone que he entrado ya en el portal? Sí. No, 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 no peor. ¡Uy, qué pena! me me una Venga, cámbiate Buena, buena Buena, esa es buena, esa es buena Casi bien, esta es en todo el medio Ay, buena 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 joder ah ah que no te mueres ya me cago en tu vida joder pizadilla tiene que hacer eso como he escogido yo esto pues quedarme con ella pues ya está aun así no creo ya que le quede a esto mucho joder oye venga date la puerta hombre ¡Ale, no te dios! ¡Ale, no te dios! ¡Ale, no te dios! ¡Ale, no te dios! Ahora toca ¡Ale, no te dios! ¡Ale, no te dios! ¡Ale! ¡Ale! Venga, venga, tu puta vidombra. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¿Cuándo voy a escapar de aquí? Venga, ya empieza a ser un poquito canchino. Vale. Ese combo está bastante bien, la verdad. Venga, venga. Venga, venga, venga. A un punto de recarga tampoco estaría mal aquí, eh. La verdad. Estoy armado a nuestros dientes. Venga, venga. 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 como lo intentes de dar con los fuertes de primera te come un mojón madre mía menos más, venga, vamos ya de aquí, hombre, por dios ¿esadilla? no, 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 no te vamos a coger un poquito de impulso aquí venga, pues vámonos madre mía, la que estamos formando para salir desde aquí, por dios ¿se parece una F? No. Si, esta bien. No. No va a ver. Todo mal, ahora si. Venga. Venga, vámonos de aquí ya. Y huele también a la emboscada como... Nada. Venga, venga. Está bien. Venga, que... Vale, 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 vale. Si, esta... El... Chumiete se... Se ve que a un... Pulgatorio, vaya. Que no... O algo así. Corre. Venga, por ahí. Claro. Lo de la bruja esa... Qué... Coraje, por dios. Bueno. Es... Una carabelita, bueno. Vale. No. Algo... Si. No. 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 no me ha escapado tan mal la verdad ah 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 bueno a ver donde estamos que representará este lugar esa es la cuestión ¿no? ¿no? sube vale tengo de todo bueno ¿aquí qué? no 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 vale no 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 joder de verdad ay que ya me tiene ya esta zona un poquito alto no 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 estoy haciendo esto porque como he elegido a ella esta es la forma de mantener el juramento que entiendo que no no creo que esta es como una redención no y no sé si esto tiene repercusión en el mundo real buena pregunta esa detenimiento potente atrás y vale estoy como volviendo a a a ver ya el escenario es más real no 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 chapa ya por dios que te pegas más que no 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 ahí le podía haber ejecutado ahí maldita sea escucha tu ah me escapan las A mi ahora Bueno esto No se para que me dais Elegis coño Para decirme No Esto por cojones Me da elegir Y la riqueza Me quedo contigo Me he enamorado Te quiero y te quiero Bonito y los chichos buenos Como siempre Me lo olvido absoluto Que se tío Pues lo que hay Ya Vale Que no le doy lo de los Trabuco Se la complican No se pongan Como haya mucha gente por medio Que hay Venga Venga Vamonos 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 Vale Por aquí Nada más Bueno pues nuestro Viaje Iniciático Bueno Iniciático que no Un millón Vamonos 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 Ahí hay otro mal Y ahí arriba Hay otro mal Vale Vale qué mal me sale siempre el ataque ese el de dar la vuelta me sale fatal mira que digo coño tiene que ser efectivo no bueno no es efectivo por lo menos para mí es mi hombre vale no ver por cierto no sé si lo he dicho antes pero lo de la música en la hostia de la música fantástica eso sí que es verdad vale eso digo yo qué clase de engaño este ya está bien claro es como típica historia no de faltaba ya no hay que enfrentarnos a nosotros mismos claro como él no no me gusta yo me coso la voz y aquí yo no 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 ¡Suscríbete! Hosti, que cabrón Mira, pues ya que estamos Y como tenga de esto Ya, ya, por ahí ya No. Yo ya No. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? ¿Hiroki? ¿Qué es lo que somos? Yo, ya. No. ¡Suscríbete al canal! Vale. Está claro. Ya que hemos seguido con... ¿Rechaza? ¿Regalo? El amor. ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Suscríbete al canal! Yo... Creo que hemos elegido bien. He hecho el camino del amor. Así que... Claro, chequense. Seguidlo. Lo que no me esperaba era lo de matar al... Vale. Y volvemos justo a donde... No dio pa'l pelo este. Sí, una pese como... La historia de... El recupero, ¿no? Uh... No se ha ralentizado copón. Vale. ¿Por dónde? ¿Por aquí... ¿Este? No. Entonces por... ¿Por aquí? ¿Por aquí? Pues sí, era por el único lado... No o no. No. ¿Por qué? ¿Al mes? ¿Por aquí? ¿Por ahí? ¿Por aquí? No, no. después de haberme enfrentado a demonios y a hostias el mismo soy una puta máquina de de matar ya que sí ya sé que es una putada pero vamos vamos que también me están dando que también me están dando que no que no si fuese yo el samurái estaba ya reventado en el minuto vale dos caminos más bueno dónde está este hombre ese combo es la puta polla sin que como hemos dicho tenemos la vida que he prestado por arriba por abajo no no me ha escapado muy mal de este asalto hostia puta contra los humanos es bastante más efectivo pero bastante más totalmente Totalmente. Agarra atrás. Ante, vale. Ah, mira, un poquito más de salud, fantástico. Ahí está, señor. Bueno, eso jamás... Que te vas ahí, ¿sabes? Te explico. ¿Qué es eso? claro, es un mon... tengo que parar a turcirlo, vamos las ejecuciones, mola un montón hemos tenido que casi pasar el juego para encontrar la manera más o menos lo importante es que la hemos descubierto aquí no han dejado ni al Kini madre mía si es que tiene que estar cansado tanto matar en general con lo bien que va el juego en fin, ya está si es que un pérdico de eso ya está que el arma a distancia macho parece que no, pero madre mía macho, ya está un botín mire vamos a ver cómo estamos uno, cuatro y cuatro ciertamente no han dejado ni al Kini aquí y diréis ah, está fantástico y esto del combate entre los paneles me muere un montón la verdad que flipa vale, o sea que aquí ahora va desde al Kero al menos en el último cabrón ah, no con el arquero de las pelotas ya, pero vamos mucha mayoría pero se le está yendo la pelota a esta gente o sea que es destrucción o sea que es destrucción por destrucción la verdad que es una exageración madre mía la que me ha dado tío ¿no? Ni hilal, ni ni... Menoma. Menoma. Que tenía el arco, porque si no, vamos, si no, me dan pa'l pelo. Eh, se lo pegué. Vale. Pues no. Te tengo, vale. Estaría bien un punto de control. Estaría muy bien. Porque... Estamos... Ah, fantástico. Ay, ay, ay. Cómo me conoces ya. Madre mía, Dios. La que están formando. Que esto es... Chilo, chilo, chilo. Y esto con el fuego. Dios. No. Qué gustito estaba eso Madre mía de Dios Que cogen un petardo y se vuelven locos Es que coge un petardo macho y la forma Vale, pues ya estamos aquí No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Qué menos más, colega Uf, qué sofoco Pero ya, hombre, ya con los rollos ¿Tienes lo que tienes? Eso. ¿Tienes lo que tienes? ¿Tienes lo que tienes? Pero voy a estar... Me ha gustado la... El final. Yo creo que es el más consecuente, ¿no? Con lo que es el... La historia de los dos, ¿no? Va en contra del código samurái, bla 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 bla, pero... Me ha gustado. Pero tengo que reconocer que la parte que es en el mundo real me gusta más que la parte que ha sido en el Yuumi. O sea, muchísimo más... Más entretenida, más... No sé... La otra se me ha hecho bastante pesa. Pero es un muy buen juego, un muy disfrutón, como siempre, así que nada. Espero que... Les haya gustado. Y nada. Nos vemos en el siguiente juego. Adiós. Y como siempre... Esto es algo que hay que tener... Que inculcárselo a uno en... Más vale estar rodeado de zombis, que nada tonto. Eso... Dentro de aquí. Aquí metido. Un saludo. Un saludo. Un saludo.